Familia, tienen que ver esto, la bichota invita a cantar a Javi en su concierto, venga. Quieren gustarme, pero yo ya no puedo por ti a dos. Quieren que te vayas con las plazas, con las vidas a mí, y piensas, te vas a contestar, te vas a contestar a mí. En medio de tu razón, yo me sé que me quieren gustarme, con tu familia. ¡Gracias! Eso, lo más viral de la semana solo en Expertos Viral ¡Síguenos!